Cuatro años más, cuatro años más, a todo terreno, cuatro años más. Primero darle la gracia a Dios, después a Sergio Pascual Valgas Parra, alias el Negrito de Villa. Cuatro por cuatro, todo terreno, porque cuando nosotros estábamos en medio de la pandemia y el presidente apenas comenzaba, luego de los cien días de gracia que se le da a un presidente excepto a Luis Abinader que nunca se le dio un día a la oposición de un ataque sistemático y permanente. Y ahí me surgió la idea de crear una fuerza política apéndice a lo que es el Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader, cuatro años más, Movimiento 4x4 a todo terreno. De regreso a Soberanía Popular, miren, esa comisión de la Alianza por el rescate del país es una majadería, es un acto de irracionalidad y es también una forma de perder el tiempo. Y yo creo que también de hacer turismo político. Para eso son los recursos que se han exigido y para ese tipo de cosas y de usos son los recursos que han recaudado en el empresariado. Para buscar una justificación de distribuirlo entre ellos, gastarlo entre ellos, pero de manera placentera, con mucho placer. A Washington, usted puede estar seguro que esos principios andan en vuelo primera clase, con hoteles como el Haya, que es donde le gusta a esos PLDS quedarse, y ahí con una agenda de equisiteces, con los recursos del pueblo. ¿Por qué? Porque los reclamos no tienen asidero. Y el reclamo fundamental que es el de los supuestos fondos que se le estaban negando, que contemplaba la ley, cosa que no es cierto, es un adicional lo que se le está dando al presupuesto, porque lo que tenía que contemplar el presupuesto para estas elecciones, se contempló, pero como aumentó el presupuesto, ellos estaban exigiendo un adicional del 0.5% del presupuesto. La gente no sabe, la gente no sabe. Y si usted tira cálculo, el 0.5%, que no llega a un 1% del presupuesto, de un billón, de un billón, ¿verdad? Son alrededor de 5 mil millones que se quieren engullar, y que se van a engullar esos señores. 5 mil millones de pesos, para una campaña política incierta, invisible, que usted no lo ve, no le ve la presencia. ¿Cuál es la presencia que tiene, por ejemplo, la fuerza del pueblo, a nivel estructural, a nivel de gasto, a nivel de una campaña armoniosa, a nivel de una visibilidad en las calles? ¿Cuál es la del PLD? ¿Cuál es la del PRD? ¿Cuál es? ¿Cuál es la del Partido Reformista? Para tocar también a un aliado, que le va a tocar gran parte de esos recursos. Hay 5 partidos mayoritarios, entre comillas, 5 partidos. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, Partido Reformista. Entonces, esos 5 mil millones, el 80% se queda entre esos 5. El PRM, que estaban indirgándole complicidad con el gobierno para que esos fondos no se den, lo que está es frotándose las manos, porque también le va a tocar una gran parte de esos recursos. Ahora, le convenía al país despojarse de 5 mil millones de pesos extra para regárselo a esa dirección política estéril. Gente que no tienen un compromiso con esta sociedad, que nada más viven criticando, oponiéndose, para después tener que coincidir. Yo recuerdo que cuando Luis Abinader se juramentó en la presidencia, dentro de sus primeros 100 días propuso aquí una mesa de diálogo para tratar de llegar a un pacto nacional de continuidad en las cosas del Estado, para hacer una agenda nacional de temas fundamentales para que se le dieran seguimiento a 20 años, para poner esos elementos en las mesas, para llegar a un pacto de un diseño, de una agenda de obras en materia de salud, en materia de educación, políticas públicas, en sentidos para instituciones experimentadas y que son reglamentadas y también el tema haitiano, que es fundamental para tener una política de Estado, de país, con relación al tema haitiano. Y en principio el PRD, que lo entendió, fue Miguel Valga, Doña Pegui y Yane Camilo. Y después decidieron abandonar la mesa. Eso fue lo que sentó también a los castillos, con la Fuerza Nacional Progresista y la gran mayoría de los aliados del PLD, que cuando el PLD decide que no va al diálogo, que va a confrontar las propuestas del presidente y del gobierno, se para de la mesa y solamente detrás de ellos se fue la Fuerza del Pueblo y el PRD. Pero se le quedaron sus aliados fundamentales que con el chorrito de voto hacen y han hecho toda la vida un 11%. Entonces se lo entregaron al gobierno. Mira que mal le salió esa parte. Se lo entregaron al gobierno. Se quedaron ahí, vieron con sus propias herramientas de análisis de que eran viables, de que había una voluntad, de que había un peso a nivel patriótico, a nivel de ejecutoria, a nivel de estadista, para salvaguardar esa parte. Y también salió la naturaleza política. Por otro lado, André Lugo, que coordinaba esa parte, empezó a conquistarlo. Y miren los resultados en las municipales. 11% aportaron y fue una barrida total de un 60%, casi un 70% en los escaños para los regidores y para las diferentes alcaldías. Ahora se solidifica más porque ahora cuadros fundamentales de esos partidos que hicieron un papel irrisorio, se están movilizando por aquellos de que no ven esperanza. Ni siquiera están movilizándose para apostar al presente, sino al futuro. Porque lo que están pronosticando los números, según lo que va a pasar ahora en mayo, es catastrófico para dos generaciones de peledeístas y fupistas en la oposición. Y eso está evidente, eso está latente en el ambiente político. Entonces es lamentable que ahora esta comisión se desprenda del país cuando los fondos ya están disponibles, dice el presidente de la Junta Central Electoral, para que los retiren cuando no hay causas ya posibles de poder revertir nada en las municipales y cuando ellos no se pueden adelantar a los acontecimientos para tratar de que un juez internacional, un organismo internacional, que ellos piensan que funge de juez, condene a un partido político, a un gobierno sin haber cometido el hecho. Por presunción de que se va a cometer un hecho, ya usted quiere que un juez condene a un ciudadano, a un país, a un estado, a un estadista, a un presidente, es un absurdo. Pero ellos creen que aquí estamos en la república que no se piensa, en la que no se pensaba, en la que ellos se acostumbraron a ganar elecciones desde el gobierno, con las prácticas que hoy ellos señalan al partido de gobierno, es porque ellos la practicaban y ellos la enseñaron y ellos se mantuvieron beneficiándose de ese tipo de cosas. Todo lo que el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD le adjudica al gobierno y al PRM, son cosas de ustedes, el embrión, MADE IN, PLD, fuerza del pueblo, PRD, o MADE IN, ¿verdad? Entonces, yo siempre le tengo que recordar, y en cualquier momento usted va a oír al presidente diciendo, igual que Alejandro San lo aprendí de tipo, que nosotros empezamos aquí con el relajito Mr. Google, usted recuerda, el enemigo de Leonel es Google, el enemigo de Leonel, bueno, pues ya en el discurso del PRM, allá en la vega, se lo tiró en cara a sí mismo. El peor enemigo que tienen es Google. El peor enemigo que tiene esa alianza es que todo lo que ellos adjudican al PRM, el PRM, si lo está practicando, lo aprendieron de ellos. Ahora, yo les voy a decir, desde mi punto de vista, como analista político y como comunicador, y lo poco de academia que pueda tener, que si bien podría ser cierto que el PRM se está beneficiando de recursos del Estado, no menos cierto es que no está abusando de ellos. Ahora, lo que hizo el PLD fue aquí, uso y abuso de los recursos del Estado. Yo recuerdo que aquí había una sola loto, y aquí había una sola lotería. Y en los momentos de campaña que el PLD necesitaba recaudar para comprar, para doblar, para doblegar partidos, para comprar simpatía, para comprar estructura política, para comprar partidos políticos, abrían las arcas del Estado a todos los niveles. El lapicero del presidente le daba un decreto a cualquiera, le daban una lotería a cualquiera, un loto a cualquiera, le daban un casino a cualquiera, le daban un permiso de expropiación a cualquiera, le pagaban una deuda de deuda pública a cualquiera, abrían el banco de reserva y sacaban dinero después de estar cerrado con cualquiera. Abrían los temas de la banca y apuestas de pelota a cualquiera, y ponían a un cualquiera a dirigir eso y a repartir eso. Entonces, los hechos están ahí, mandaban fulgones, patanas, camiones, madera sin cemento, bicicletas, muñecas, hasta zapatos, de todo, de todo, eso lo vivimos nosotros dirigiendo campañas políticas en diferentes partes del país. Usaban todos los instrumentos y las herramientas del Estado, hasta la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, DNI, Dirección Nacional de Control de Drogas, hasta los temas de la Marina de Guerra, todos los servicios de inteligencia, todos los espionajes posibles. Entonces, usted no ve eso. Ah, usted ve que el presidente se desplaza para diferentes actividades en el helicóptero de la presidencia, con vehículos de la presidencia y con gasolina de la presidencia. Bueno, eso es innegable, pero él no deja de ser presidente, y hay que asegurarlo ahora. Lo que él no se despacha es a darle decreto con el poder que le da la investidura. Lo que él no se despacha es a dar concepciones. Lo que él no despacha, las instituciones aquí del servicio de planes sociales al desborde. La Lotería Nacional, ¿qué era? Un dispendio también. Un botín. Un botín. Entonces, cuando usted ve esta noticia, y cuando usted ve este aparataje político, de que de una comisión llegando a Washington, usted pensaría que es en los años 70, cuando el doctor Peña Gómez fue a los liberales de Washington. Ahí se había un proceso histórico y ahí se había. O en el 94. Ahora, cuando fue en el 94, Milagro Soltis Bosch encabezando el ultraje que le hicieron a este pueblo, ahí se había. Ahora, ¿por qué Leónel, Danilo y los demás no mandaron una comisión, o no se comisionaron, cuando le robaron las elecciones a Juan Bosch en el 90? Porque también tenían alianza con Juan Bosch, con Balaguer hacia el futuro. Ya se estaban dando las conversaciones. Y ese liderazgo emergente que constituían ellos, se quería preservar. ¿Para qué? Para hacer la alianza que hicieron en el 96 con el Frente Patriótico. Porque son ese crable sus actitudes políticas. Vamos a una pausa y cuando retornemos, vamos a hablar de los temas políticos que Gajacín tiene mucho. Con Luis Abinader, Leónel, que habló de la soberanía y Abel que se quedó empantanado. ¿Ustedes saben que es así? En el tema del diputado del PRM que cayó preso en Estados Unidos. Pero por ahí le tenemos una cosita donde fue que el primero aspiró. No se muevan de ahí que nosotros somos soberanía popular. Cuatro años más, cuatro años más, a todo terreno, cuatro años más. Cuatro por cuatro, cuatro años más, a todo terreno, cuatro años más. Porque ni la pandemia, ni la guerra, a mi presidente lo detuvieron. Porque mi capital mantuvo el vacuo a flote. A pesar de la adversidad, la gente lo pide. Cuatro años más, cuatro años más, cuatro años más. A todo terreno, cuatro años más. Cuatro por cuatro, cuatro años más. A todo terreno, cuatro años más. Que no se vista, porque no va. El cambio sigue y sigue, y vamos a ganar. El pueblo lo pide, cuatro años más. Luis Abinader, cuatro años más. Movimiento, cuatro por cuatro.